Hola amigos, muchas gracias por acompañarme una vez más a esta nueva predicación. El día de hoy quiero compartir una palabra esperando en mi corazón que sea de bendición para ti. ¿Sabes? El Señor desde un principio ha querido bendecirnos, ha querido bendecirme a mí y ha querido bendecirte a ti. Por alguna razón hemos estado desconectados, pero ¿sabes? El Señor quiere conectarnos, el Señor quiere conectarse contigo. El Señor desea en su corazón que te vaya bien. Ese es el deseo de papá, ese es el deseo de nuestro Dios Todopoderoso. Él desea que nos vaya bien. Y en esta ocasión quiero compartirte algo. Muchos de los que nos ven, de los que nos sintonizan, se van a identificar con algunas de estas frases que comúnmente las usábamos. Se usaban más que nada antes, pero sabemos que los tiempos han cambiado. Sabemos que la sociedad ha cambiado, la juventud ha cambiado. Pero ¿sabes? Lo maravilloso de todo, de todo el sistema, de todo el mundo en general, que nuestro Dios no cambia. Él está en su trono, Él gobierna, Él es Todopoderoso y Él desea en su corazón bendecirnos en este día. Abre tu corazón y permite que esta palabra llegue a tu vida y a tu corazón. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esos refranes o esos dichos, esos proverbios populares? Hemos escuchado y nosotros nos criamos con esos dichos. De hecho, nuestros viejos, nuestros abuelos los mencionaban mucho. Y cuando nosotros los escuchábamos hablar a ellos, preguntábamos. No sé cómo tú eras, de pequeño o de joven. O no sé si todavía eres de esa manera. Yo todavía soy de esa manera. Hay algunas cosas, cuando caen a mi oído, yo pregunto. ¿Y qué quiere decir esto? ¿O qué quiso decir esto? Y eso es bueno. El querer saber el fondo de las cosas es bueno. Porque de ahí el Señor va a permitir que tú y yo abramos nuestro entendimiento. Y recibamos la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Has escuchado alguna frase como, hijo de tigre pintito? O de tal palo, tal astilla. Otra que yo me recuerdo, que mencionaban mucho, era al nopal solo lo van a ver cuando tiene tunas. Estos dichos populares muchas veces encierran o encerraban o todavía siguen encerrando sabiduría. Muchos de ellos los escuchamos y nuestros abuelos no los enseñaron. Ellos lo compartían, ellos los usaban mucho en su diario vivir. Y eran enseñanzas populares de un lenguaje sencillo que sí traía mucha sabiduría. Pero, ¿sabes? Nosotros no podemos hoy día guiarnos solamente por los dichos populares que por ahí todavía siguen circulando. Los tiempos han cambiado. Pero, ¿sabes? Algo te voy a decir. La necesidad del ser humano no ha cambiado. La necesidad del ser humano sigue siendo la misma. Y nosotros no podemos, ni tú ni yo, ni nuestros amigos, ni tus amigos, ni tus familiares, se pueden guiar o pueden, o podemos establecer bases que nos van a sostener en nuestra vida, en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida laboral. Simplemente con esos, con esos dichos populares. ¿Sabes? Uno de los secretos más extraordinarios que la palabra de Dios nos deja saber que ella está plegada, está llena, está repleta de sabiduría de Dios. Son los pensamientos de Dios para ti. Y lo que el Señor quiere que nosotros entendamos que si nosotros nos dejamos guiar, escucha bien lo que te digo. Si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, si nos tomamos de su mano, Él nos quiere llevar y nos va a llevar a lugares que muchas veces nosotros ni siquiera hemos imaginado, ni siquiera pensamos que existen. Hay un dicho, uno de los dichos más famosos, y el cual quiero agarrar como base, es este. No sé si lo has escuchado. Dice, si quieres llegar a viejo, escucha consejos. Lo vuelvo a repetir. Si quieres llegar a viejo, escucha consejos. ¿Sabes cuál es uno de los problemas que hoy día nosotros estamos batallando, la sociedad de hoy día estamos batallando? Porque hoy día la gente no quiere escuchar consejos. La gente de hoy día, muchas veces, y eso sucede en todos los ámbitos sociales de la vida. Las personas que son adultas batallan en recibir un consejo. Es más, hay personas que definitivamente nunca han pedido un consejo, y no van a pedir un consejo, y por ende, por esa situación, están viviendo vidas difíciles, están viviendo vidas disfuncionales, están llevando un matrimonio disfuncional, están llevando una relación de padre a hijos disfuncional. Una vida laboral, aún disfuncional. ¿Cuántas veces nos hemos topado con gente que no recibe consejos? Muchas veces nosotros nos damos cuenta de la situación o de la vida que están viviendo, válgase la redundancia, y nosotros nos damos cuenta y decimos, wow, lo que está haciendo esta persona es incorrecta. Se va a hacer daño, le va a pasar algo, y vamos, y le decimos, oye, amigo, amiga, disculpa, disculpa que me entrometa, disculpa que me meta en lo que no me importa, pero lo que estás haciendo es incorrecto. Te va a causar daño, te va a causar problemas. ¿Y cuántas veces no la respuesta de la persona que necesita el consejo, no lo quiere escuchar, pero necesita el consejo, simplemente dice, sabes, es mi vida, a ti no te importa, yo voy a hacer lo que bien me parezca. Es un error, amigos, que nosotros queramos vivir la vida, es sin escuchar consejos. Claro, hay de consejos a consejos, nosotros no podemos también vivir la vida solamente dejándonos llevar por lo que la gente nos dice, por lo que la gente nos comparte acerca de nosotros. Nosotros tenemos que tener una convicción, nuestra convicción tiene que crecer y tiene que ser fuerte. Si nuestra convicción está sentada, está fundamentada en la palabra de Dios y en los consejos que Dios deja en su palabra para nosotros, no te preocupes, amigo, no te preocupes, Dios está en control de todas las cosas. Pero si nosotros nos queremos guiar o nos hemos dejado llevar por esos dichos que la gente muchas veces ha mencionado o ha abrazado o ha practicado durante muchos años y si esos resultados no son los correctos y no son los que nosotros deseamos, entonces nosotros tenemos que hacer un alto. Y debemos de planificar nuestra vida y decir, bueno, los consejos de mamá, aunque mi mamá me amaba con todo su corazón, no fueron de mucha bendición o de mucho beneficio para mi vida. Vamos a hacer un alto y tenemos que hacer un alto para que nosotros nos enfoquemos y entonces hagamos de un lado, un poco a un lado los dichos populares y entonces empecemos a recibir los consejos que Dios desea y tiene para nosotros. Quiero, quiero leer lo que dice, fíjate el consejo extraordinario que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Este joven recibió un consejo de parte de Dios para que le vaya bien. ¿Cuántos de nosotros no queremos y no deseamos que nos vaya bien? Te pregunto, amiga, ¿quieres y deseas que te vaya bien? Amigo, ¿quieres y deseas que te vaya bien? Pues vamos por buen camino, comenzaste a recibir los consejos de la palabra de Dios con este tu servidor. Y sabes, yo te aseguro que te va a ir bien. ¿Por qué? Porque lo dice el hermano Leo, el amigo Leo. No, porque lo dice el Señor en su palabra. Si nosotros abrimos nuestro entendimiento y recibimos el consejo de la palabra, el consejo de la palabra, el Señor aconsejando tu vida, guiando tu vida, guiando tus pasos. El único que Él quiere hacer es bendecirte. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Leo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo ya me cansé de que siempre me va mal en la vida. Tengo un fracaso en mi matrimonio, tengo un fracaso, tengo fracasos laborales, tengo fracaso aún en mi salud. Vivo siempre de problema en problema. Mi vida es una catástrofe. Yo no sé si te identificas con esas situaciones, pero ¿sabes por qué ha llegado esa situación? Porque simplemente nosotros hemos vivido nuestra vida. Así como la gente dice, deja que yo viva mi vida y tú vive la tuya. Amiga, amigo, por esa situación es que nosotros hemos batallado. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Josué 1.8. ¿Quién fue Josué? Josué era un joven que le tocó una de las tareas más difíciles en aquellos años, introducir y repartir. Escucha lo que te digo. A él le tocaba y le correspondía repartir la tierra que Dios juró que le daría al pueblo de Israel. Pero hubo una generación que no obedeció a Dios, una generación que cerró su corazón a Dios y no pudo entrar a poseer las bendiciones que Dios tenía para ti. ¿Sabes? Yo no sé cuántas generaciones han pasado antes que tú, pero ellos no han recibido y no han disfrutado esas bendiciones. Pero te toca a ti. Te toca a ti entrar y poseer las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu descendencia. Fíjate el consejo, el consejo de la palabra lo que dice. Le dijo a Josué, Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Querías y deseabas tú una respuesta, ahí está tu respuesta. Dios te habla a tu corazón y te dice, hija, hijo, deseas que te vaya bien en la vida, deseas que yo te prospere, que yo te bendiga, hablando del Señor, parafraseando la palabra de Dios. Si tú deseas que las cosas te vayan bien, entonces medita en mi palabra, medita en los consejos que están en mi palabra para ti. Para eso el Señor dejó y permitió que nosotros tengamos la preciosa palabra de Dios. Porque es el manual de vida. Un manual es el que nos deja saber qué es lo que tenemos que hacer y cuándo tenemos que hacerlo. Qué es lo que no tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que hacer énfasis y enfocarnos en hacerlo. Muchas veces nosotros hemos pasado y hemos gastado nuestros años, nuestros días, haciendo cosas que no agradan a Dios y cosas que no nos convienen aún a nuestra vida personal. Pero llegó el tiempo de que tú y yo nos enfoquemos en escuchar el consejo de la palabra porque el Señor desea que todas las cosas nos salgan bien. Vuelvo a repitar el final del versículo 8, Josué 1, 8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te has cansado de que las cosas te salgan mal? Qué bueno que te has cansado. ¿Deseas que las cosas comiencen a irte bien? Ese es el consejo. El Señor te dice, no te apartes de mi palabra. Medítala de día y de noche. Medítala de día y de noche para hacer, para que tú hagas todas las cosas que en su palabra están escritas. Porque entonces, Él dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. A partir de hoy, a partir de este momento, el Señor comienza a enfocarse en ti. Y tú vas a ser obediente a los consejos que el Señor permita llegar hasta donde tú estás. Y entonces las cosas van a comenzar a ser diferentes. Amiga, amigo, si quieres llegar a viejo, escucha consejo. Pero no cualquier consejo. Escucha y abre tu corazón a los consejos de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, el manual de vida y es el medio que el Señor dejó para que a ti y para que a mí nos vaya bien y todo nos salga bien. Te doy gracias por habernos acompañado. Te doy gracias por darnos la oportunidad. Y pedimos, y le estamos pidiendo al Señor que cumpla los deseos de nuestro corazón. ¿Cuáles son los deseos de nuestro corazón para contigo, amiga, amigo? Que te vaya bien. ¿Te acuerdas al principio dijimos que deseamos que Dios toque a tu corazón? Y el Señor ha comenzado. Si te gusta este video, compártelo. Y no tan solo lo compartas, no tan solo entres y mire los videos. Suscríbete. Suscríbete. Y si quieres dejar un comentario, deja un comentario. Pero también es importante que tú lo compartas a amigos, a familiares y amigos. No importa en el lugar que ellos estén. Sabemos y le damos gracias a las personas que nos están viendo desde Perú, de Argentina, de Ecuador, de México, de aquí, de los Estados Unidos. Y yo sé que mucha gente se va a añadir. Y sabes, le damos gracias a Dios porque sabemos que te va a ir bien. Porque Dios está en control de tu vida. Y los pensamientos de Él para contigo son de bien, son de paz, son de prosperidad. Pues le damos gracias a Dios y te esperamos a la próxima. Bendiciones.